Y seguimos con más encuentro informativo. Hoy es martes, llegó el momento de meternos en la columna que nos trae nuestra compañera Cristina Cabral de Comunicación y Educación. Y hoy estamos con invitadas. Cris, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, Maricruz. Sí, estamos con estudiantes de comunicación. Ya las conocen porque han estado aquí. Pero bueno, es un día especial porque estamos finalizando un proceso que se llama trabajo social. La Universidad de Río Negro tiene trabajos sociales, que es como una materia más dentro de lo que es la propuesta de formación de los estudiantes, que tienen que cumplir cierta cantidad de horas en una organización social. En el caso de las chicas y de otro grupo de estudiantes que no están hoy, pero que les mandamos saludos, finalizaron el trabajo en Radio Encuentro y en NTV. Así que, bueno, felicitaciones porque es como una materia más. Aprobar esto implicó el trabajo durante cinco meses. Y ahora nos van a contar qué actividades hicieron. Y es un proceso que fue de mucho aprendizaje y de compartir un espacio como es el de la radio y el del canal. Sí. Bueno, agradecer también a ustedes que nos bancaron todo este proceso. Nos enseñaron y nos permitieron también poder relacionarnos con total libertad y la buena onda. de enseñarnos de lo más mínimo a lo más grande. Así que también agradecerles a ustedes. ¿Pero cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las actividades que ustedes hicieron en estos meses? En estos cinco meses que estuvimos haciendo el trabajo social, presenciamos o hicimos la cobertura, mejor dicho, del 23 de abril. La primera marcha universitaria, ¿no? Después estuvimos en las marchas de las Santorchas, que también se hizo en la Plaza San Martín. Sí. Fuimos a la huerta de Fátima, ¿puedes? Fuimos a la Fundación Criando Futuro. Pudimos ahí también grabar entrevistas. También participamos en el 3J. Así que... Sí, sí, fue... Fueron días difíciles. Son días difíciles. Es la realidad. Pero no, de cada una de esas coberturas nos llevamos muchísimas experiencias, muchísima gente que fue escuchada por nosotros también. Y que la verdad estuvo muy lindo y fue increíble para mí. Y además de las cuestiones técnicas concretas, ¿no? De poder operar el canal de televisión, de poder hacer programas. Eso también fue parte del trabajo, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de, bueno, de que Brian nos enseñe todo lo que es operación técnica, con el tema de manejo de las cámaras, las luces, el tema de las pilas, que por ahí uno cree que es fácil, ¿no? Y tenés que saber ponerlas bien, no olvidarte de cargarlas, porque el otro día hay que salir al aire. Entonces también todos esos detalles que los vas teniendo en práctica y a la hora que, bueno, que en algún momento puedas terminar la carrera, vayas y te salga, ya te acuerdes y tengas como práctica eso. Entonces también es como que nos forma de ese lado. No solamente como futuros comunicadores o comunicadoras, sino también el ser humano y el poder tratarte con el otro, que eso también es bueno aprenderlo. Así que, bueno, estamos viendo fotografías de alguna de las actividades, esa ahí con los zapallos en la mano, de la participación, de la chacra, de la Fundación Creando Futuro, de lo que es la cobertura de eso, porque lo que tiene el trabajo social en el marco de Radio Encuentro y Den TV es que nos conectamos con otras organizaciones de la ciudad. Muchas organizaciones vienen a la radio y dicen que queremos mostrar lo que estamos haciendo, necesitamos que filmaran nuestra organización. Y entonces los estudiantes van a hacer esas coberturas que nosotros las usamos aquí en el canal, porque también son noticias que a nosotros nos importan, las noticias de esas organizaciones, pero también les queda como un material de memoria y para poder mostrar lo que hacen y compartirlos en sus propias redes, distintas organizaciones sociales. Y también, perdón Cris, pudimos participar en el 16 de septiembre, y ahí aprendimos un montón de cosas, porque ya estás dentro del estudio, es llevar cables, cámaras, trípodes, luces, entonces también ahí tuvimos otro momento de aprendizaje súper rico, y bueno, esto que decía Cris, no solamente lo técnico, que por ahí no lo aprendemos tanto en la universidad, poder pasárselo al otro, y darle algo a la comunidad, de nosotros los estudiantes a la comunidad, y que ellos siempre nos dan a nosotros. Entonces eso también es lo que nos abre las puertas del trabajo social. Encontrarse con ese día a día, del oficio, de la profesión, que por ahí dentro de las aulas tal vez no se ve tanto. Bueno, también te pude dar una pauta después del día de mañana, cuando se reciban a ver para qué lado ir, porque también hay muchas opciones dentro del campo de la comunicación para poder desarrollarse, ¿no? Sí. En la comunicación social es lo que veníamos diciendo, engloba todo, no precisamente solamente una rama, y ahí está en cada uno ver para dónde va, qué camino seguir. Exactamente. A Pamela, por ejemplo, le gusta el periodismo deportivo, así que también ha hecho algunas cuestiones acá en la radio de transmisiones que se hicieron, de básquet, ¿no? Sí, de básquet con Nico también estuve ahí. Sí, son experiencias que uno va adquiriendo a lo largo de la vida, también de la carrera, ¿no? Porque quién iba a pensar que yo iba a manejar una cámara en un partido o precisamente hacerle una nota a alguien cuando nunca lo había hecho más en un deporte que quizás no veo mucho. Pero, nada, uno eso lo aprende en la carrera y aprende a, qué sé yo, a buscar información antes, porque eso es lo que nos enseñan, antes de hacer preguntas y demás. Y es algo que lo aprendes acá. Así que, bueno, cada año vamos retomando estos grupos, son grupos diferentes, vamos a nombrar a todo el equipo que no están acá, pero que estuvieron haciendo el proceso. O sea, acá tenemos a Tiziana y a Pamela, pero también está Aldana. Rocío, Aldana. Rocío, Hernán. Quilla. 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 Fiore. Y Fiorella. Así que, en un año tan complejo como este, con muchas marchas, a mucha actividad en las universidades, en la calle. Y este medio de comunicación, Radio Encuentro y en TV, que está en el medio de todas estas actividades y del medio de lo que va pasando en la comunidad. Así que, bueno, fueron muchos los aprendizajes, como ellas dijeron, pero también el equipo de la radio y del canal, que acompaña siempre, ¿no? Que nos sentimos como parte de una comunidad de aprendizaje y funcionamos de esa manera. Y los que se integran y pasan por aquí, creo que viven esa experiencia también. Así que, gracias.